En un video en el que ostentan armas de alto poder y con el rostro cubierto, un grupo de civiles armados autodenominado Pueblos Unidos le declaró la guerra a supuestos huachicoleros que operan en las comunidades de los municipios aledaños a la refinería Miguel Hidalgo. Denunciaron la existencia de un supuesto cartel de los ministeriales el cual aseguraron cobra un peso por cada litro de gasolina extraída de los ductos de petróleos mexicanos huachicoleros, y protege a un individuo de nombre Carlos Bárcenas alias el Charlie o el Pelón, al igual que a su hermano Giovanni y a dos sicarios a los que identificó como los venezolanos. En el caso de Carlos Bárcenas, el grupo armado lo señaló de haber apoyado la campaña del actual alcalde de Tepetitlán, Elías Castillo Martínez, de extracción panista. Tras advertir que la cacería empezó contra ustedes y pónganse vergas, el individuo que lee el comunicado enumeró a varias personas identificadas como rifles o sicarios al servicio de huachicoleros, entre ellos tres mujeres que trabajan para ellos. Esta es la última vez que se les va a hacer este aviso a halcones, colaboradores, informantes o gente chismosa que ande pasando información, dijeron. No queremos guerra ni con la población ni con las autoridades, se escucha decir al vocero del grupo, mientras manifiestan su total respeto a las autoridades. Este es un comunicado por los unidos, ya que todos tenemos algo en común, tenemos pérdida de un hijo, un primo, un hermano, un papá, un amigo a causa de estos huachicoleros, ya que en algunos de los casos ni los cuerpos hemos encontrado, a causa de estas personas que han dañado a toda nuestra población. Puebla y la agencia, este es un comunicado para todas las poblaciones y de estos acontecimientos que han estado sucediendo alrededor de estas semanas. No queremos guerra con toda la población ni con las autoridades. Reiteramos todo nuestro respeto al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía de la República, así como Policía Estatal y Municipal, menos al cárter de los ministeriales que ellos cobran un peso por litro y pueden trabajar todos, y invitan su aventura y a sus alrededores, ya que el cárter de los ministeriales apoya a Carlos Bárcenas, Arias el Pelón, el Charly, el pendejo del Tantamudo, y a la basura de los Pipas, a su hermano Giovanni y los sicarios de los poblanos. De igual manera, el pendejo de Carlos Bárcenas apoya a la candidatura del presidente actual del partido del PAN y a su empecesor para el deputado, que era su hermano, el otro presidente. Y ahora, como son sus compadres y vecinos de la Comunidad de Sayula, Municipio de Tepitrán Hidalgo. De igual manera, el pendejo de su hijo Daniel, Arias Endonas, que ahora se hace llamar el cazador. También el expresidente conocido como el maestro Sereno Jiménez Bravo, quien les da protección y los aloja en sus departamentos, junto con su esposa, la señora Victoria. Ellos son los que han brindado protección y apoyo a igual información y a los guachicoleros. de Itzel, Mónica cuenta con el apoyo de la licenciada Magali Serrana, ya que va y le abre las piernas al comandante para proceder las peticiones del Carlos Bárcenas. Este es su último, por ver, es mejor que corran la cacería con el hijos de su puta madre. Esto va para los rifles que se encuentran en la Comunidad de General Pedro María Anaya, Felipe Méndez Ramírez, alias El Rifle, y su hermano. Julio Méndez Ramírez, alias El Rúfalo, y sus principales sicarios. Juan Manuel García Zafra, alias El Marís. Edra Martazar, alias El Garafón. Omar Flores, alias El Piri. Leonel Flores, alias El Charro. Rubén López, alias El Melonas. Guillermo Jiménez Jiménez, alias El Menino. Elena Méndez Ramírez, hermana de los rifles, lavadora de video que actualmente vive en Santana, López, muy quitada de la pena, con todo lo que se broma. Juntos a cópleces, Anaí Corona Díaz, esposa de Felipe Arias, El Rifle, y su hermana Itzel Magali Díaz, pásenas, esposa del Marís. Y de igual forma, Brenda Itzel Estrada Flores, esposa del Púfalo. Pónganse vergas, ustedes son los que siguen hijos de su puta madre. La cacería comenzó contra ustedes. Esto es por toda la gente que han afectado, de la comunidad, y a gente inocente que han matado. Pónganse vergas. En el topón nos encontramos. Nosotros sí vamos a pelear. Y esta es la última vez que se hace este aviso a todos los pobladores, halcones, colaboradores, informantes, y gente chismosa que pasa información. Se les va a cargar su puta madre. De gran manera, a los ministeriales que siguen hostigando a nuestra comunidad. Todos los pueblos unidos vamos a ir a sus oficinas, a lincharlos. Si se necesita hacer marchas, bloqueos, lo vamos a hacer. Ya que el trabajo que ustedes no han hecho a su orija, lo vamos a hacer. Nosotros sí vamos a pelear. Y contamos con toda la comunidad de Tula, San Francisco, Zataragurepan, Huacurba, Anaya, La Loma, Tepetitlán, Sayula, Chantantongo, Comunidad, Nopala, Dastu, Ateco, San Gabriel, Esantepé, Jacuba, Esmiquilpan, Tabulimpan. Por eso somos Pueblos Unidos. Contamos con todos ellos. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Comunitaria que se hace llamar Pueblos Unidos, es un grupo armado que pretende apoderarse del territorio de una región específica. En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública del Estado Israel Patrón Reyes, indicó que las supuestas autodefensas instaladas en los municipios de Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Taretan y Salvador Escalante, han manifestado que su levantamiento en armas tiene por objeto defenderse de la delincuencia. Sin embargo, la información recopilada indica que en realidad, se trata de una agrupación de civiles armados antagónica a otro grupo delictivo. Las autoridades han advertido que estos tienen vínculos con cárteles unidos ni su objetivo es replegar al grupo criminal rival, el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, mira, lo que nosotros sabemos respecto a los cárteles unidos, que aquí quisiera aclarar, hay una asociación que se hace llamar Pueblos Unidos, que está en la zona de Tacámbaro, Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Salvador Escalante, que es la bandera que traen para las autodefensas llamadas. Sin embargo, en la zona de Tierra Caliente opera una célula que se hace llamar cárteles unidos, que lo que pretende pues es apoderarse de otros territorios de los cuales no tiene el control y está en conflicto permanente con la célula que opera en la región de Aguililla. Lo que quieren es apoderarse del terreno solamente y controlar delincuencialmente la zona. Respecto a Salvador Escalante y a las barricadas, en efecto, durante los últimos dos meses hemos tenido manifestación de civiles que en algunos casos se aprecian armados y quienes han manifestado que el interés de permanecer ahí es contra grupos delictivos. Sin embargo, en algunos casos hemos tenido información que quienes están generando estas barricadas son precisamente los grupos armados que en realidad están en conflicto con otro y que pretenden apoderarse de algún territorio, principalmente en las zonas que señalas, como Salvador Escalante, Ario de Rosales o Nuevo Urecho. En este caso hay una línea que lleva hacia Tierra Caliente que es donde se han manifestado el mayor número de grupos a través de barricadas y que se hacen llamar autodefensas.